Es canalowanie Oye que chucha te esta pasando Que? te diéronme los memes antes de venir? Es que, es que Marcelo Estoy скitada Anu Aba ¿El ogro de alguien tuvo algún lol esta semana? Chash Hacé No El papá ayer En serio fue mal Samantha se dio vuelta ella solita ¿Y qué tal su video? Ah, pues El Desmande los elfes ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso es Lobo? Es Less ¿A hacerlel? Claro que no ¿Cómo va a hacerlel? LL 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 LL